Hola gente de YouTube, acá estamos en un nuevo video para mi canal Como pueden ver estamos jugando un video Este video se va a tratar de códigos de descuento No me lo he dicho, códigos de descuento no porque no le han descuento No sabes de qué, pero bueno Códigos secretos de SoulKind Si dice jueguito pixelado que es súper chévere Y pues yo también lo he jugado normal, pero es chévere Y pues no van a tener el video ahí yo poniéndolos porque es aburrido Simplemente ustedes van a la descripción y ahí están todos los códigos Y sigan las descripciones porque hay uno que toca Ponerla ahora en 1 de mayo de 2020 creo que fue Y para que les sirvan los códigos, no, no, no les sirve Pero solo uno, solo son los dos, no, todos no Pues simplemente les ponen, son casi más de 10.000, más de 20.000 gemas Dios mío, si los ponen bien, si los ponen todos bien Así que pues bueno gente, espero que les guste el video Dejen su like, manita arriba y Comenten abajo, vean el video, compártanlo Porque es que estoy viendo un video si nadie los ve Y dice que pues bueno, nadie comenta Así que pues por favor Entonces, vamos a ir No se pare ¡Gracias! ¡Gracias!